Ya no llores, corazón, no seas cobarde Hay que no ver lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya estás perdiendo Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero, tú me sientes para siempre Y te quedas en el mundo a padecer Ten cuidado y sabiendo no te males Más no seas tonta, no te dejes de cañar Ahora quieres con tu llanto regresarme Y aquel camino que tú misma me enseñaste ¡Perra! En el vaso de tu composición En el vaso de tu composición Que no tienes el cariño que te di Cuando crezca, le platicas de mi padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba, por la cruz que yo quería Que se anhela, no la quiero de color Porque negra, en los tiempos fue mi suerte ¡Perra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!